Estudia en la Corporación Educativa Indoamericana y cumple tu sueño de convertirte en técnico en despacho de vuelo. Con este título podrás determinar si un vuelo se lleva a cabo en términos operacionales y técnicos, dependiendo de un número de factores como meteorología, navegación, equipo, instalaciones de los aeropuertos, condición técnica, funcionamiento del avión y necesidades de combustible. Además, podrás coordinar todas las variables para asegurar que la operación de vuelo sea conducida bajo los parámetros de seguridad y eficiencia autorizado para ejercer el control operacional, la planificación y ayuda en vuelo. Somos la escuela número uno con más de 32 años de experiencia formando los mejores líderes aeronáuticos del país.